Soy Héctor de la Red de Jóvenes de Izquierda Unida y, bueno, a mí siempre me gusta aclarar al principio que no vengo en calidad de ponente magistral ni nada parecido. Yo soy ingeniero agrónomo y me dedico al desarrollo rural, al campo y a mí esto, digamos, como que me ha caído un poco por haber empezado a hacer este tipo de talleres en la Red de Jóvenes a nivel federal y en las escuelas que montamos todos los años. Entonces, dicho esto, lo que os digo también es, pues, me paráis, me interrumpís, me preguntáis, algunas veces no voy a tener respuesta a lo que me preguntéis y demás. Nada, os presento rápido la sesión. Tiene que durar como una hora y media aproximadamente. Tenemos hasta las dos y cuarto máximo, porque además tenemos un tren que coger. Y nada, vamos a hacer ahora una encuesta rápidamente. Vamos a tener como dos bloques, ¿vale? Uno, primero de un poco de teoría sobre el patriarcado. El primer bloque es como más de la cuestión estructural, ¿no? Y después hacemos una dinámica tal y luego hacemos el segundo bloque, que es una cosa que a mí me gusta siempre mucho darle valor porque es algo que no se suele hacer en Izquierda Unida, que es trabajar como la parte más de las subjetividades, más ligado a lo individual. Entonces, vamos a hacer esto típico de, bueno, pues, los micromachismos, etc. Hacer traver un poco cómo todo lo estructural nosotros lo reproducimos y, para mí, lo importante, más allá de reproducirlo o no en torno a todo el privilegio, cómo también nos jode la vida al patriarcado a los hombres, ¿de acuerdo? Es obvio que tenemos un privilegio, pero también al estar siguiendo unas reglas que nosotros no hemos formado parte y no hemos decidido como es la masculinidad, digamos, sino que nos hemos dedicado a seguir unas reglas que nos han impuesto, pues, cómo nos jode eso la vida, ¿de acuerdo? Aquí hoy la idea es que como que este taller cumpla dos objetivos. Por un lado, una base teórica, es decir, pues, eso, ¿qué es el patriarcado? A nivel estructural, ¿cómo funciona? ¿Cómo ha cambiado un poco el relato en torno al rol de los hombres y demás? Y luego tenga el segundo objetivo que cumpla ya una cosa más, una vertiente más transformadora, tanto a nivel organizativo, es decir, aquí se tiene que dar un cambio de paradigma, se entiende políticamente desde la organización, por el que está muy bien que hay unas dinámicas sociales que impulsen el papel de las compañeras, pero lo que se nos exige en tanto que organización feminista es un papel proactivo también nuestro, es decir, implementar unos métodos nuevos o no nuevos, unos métodos distintos que faciliten y que cumplan con toda esta idea de la igualdad, que a veces es muy bonito como tenerlo en el abstracto, pero, bueno, me gustan las cosas concretas, ¿no?, como decía aquel. Cuatro, creo que hoy son cinco preguntas. La primera, ¿habéis leído algún...? Esto es para, no es un examen, esto es para ubicar así un poco como estamos y tal. ¿Habéis leído algún libro sobre feminismo? ¿Leís artículos sobre el tema? ¿Sobre qué leéis? En el taller, perdón, en el taller, en el plano de igualdad. Vale. En el plano de igualdad, varios cursos de formación y hechos de la fábrica. Vale, pues esto es la siguiente pregunta, justo. ¿Habéis asistido algún taller sobre, pues esto, más con lo que estamos haciendo hoy, masculinidades, micromachismos? ¿No? Vale. ¿Habéis asistido algún espacio de formación sobre temas feministas, como economismo feminista, ecofeminismo...? Siguiente pregunta, ¿ayudáis en las tareas del hogar? No, las compañías. Vale. Vale, vale, vale. ¿Por qué ayudar? Venga, vamos a empezar un poco con el salseo. ¿Por qué ayudar está mal? Me he caído en el matiz. ¿Habías afirmado? Sí, sí. Vale. Venga, vamos a hablar un poco de esto. O sea, es un poco lo interesante que hablemos aquí todos, que no hable, que esto no sea aquí un chapón mío. ¿Por qué está mal esto de ayuda? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué ha saltado tan rápido? No, pero en mi caso, ahora yo tengo tres pies. Pues mira, en la cocina es cosa mía. Bueno, yo esta pregunta la pongo primero, porque como es una pregunta trampa, y lo que hace es que tengáis que estar atentos a lo que vea el taller, porque es posible que hay alguna más. Y luego, la segunda razón de fondo, es para empezar a hablar ya de algunas cosas que van a ir saliendo en el taller. Esta primera es la cuestión de poner distancia. Es decir, vamos a ver otro ejemplo con lo que vamos a ver muy claro, es cuando habremos de la masculinidad hegemónica, el machirulo, de tal. Una de las cosas que se suele hacer, sobre todo la gente que se pone así de izquierda, y tenemos un poco de más formación y sensibilidad sobre esto, es que decir, hostia, como yo no soy abascal, que es el señor más rancio que se me puede ocurrir, yo ya no reproduzco una masculinidad, ya no reproduzco todos esos privilegios, ya no soy un machista, definitivamente. Entonces, ocurre eso con el tema de las violencias también, de como yo no le pego a mi mujer, yo no reproduzco absolutamente ningún tipo de violencia, a mi pareja o a mis peques. Entonces, ¿de acuerdo? El lenguaje es performativo, entonces el lenguaje lo que hace es, nos limita, nos condiciona por lo menos la manera de pensar. Entonces, si nosotros hablamos de ayudar, de nuevo lo que hacemos es ponerlo a distancia. Si nosotros hablamos de corresponsabilidad, nosotros ya estamos abordando la misma cuestión, pero desde un prisma muy distinto, y eso lo que hace al final es condicionar, para mí es lo interesante, la práctica política. Otra de las cosas que vamos a ver durante el taller son estos cartelitos de buenas prácticas. A los hombres se nos asume un cierto grado de disponibilidad plena. Yo siempre voy a hablar de generalidades, seguro que vosotros me podéis decir, no, porque yo hago tal, no es qué, ¿vale? Yo estoy hablando de la cuestión estructural. Si tenéis algo que decir, obviamente me cortáis y lo hablamos. Pero que se entienda que no es nada personal, que además estamos aquí pocos y no quiero que lo parezca. Nosotros estamos educados para tomar lo público, para brillar en lo público, y entonces asumimos esa disponibilidad absoluta para tener una reunión a las nueve de la noche, a las ocho, o a la hora que sea, en general. Entonces, cuidado con esto, es muy interesante, no solo, por lo tanto, para que la gente se pueda planificar la vida y hacer una organización un poco más amable y más vivible, poner hora de finalización y a la vez que ponemos la hora de inicio de las reuniones. Pactar los días. Esto de ahí es el orden del día de la última reunión que tuvimos, la Red de Jóvenes Federal. No solo nosotros ponemos la hora de inicio de final, sino que esos numeritos que hay en paréntesis son dos minutos que dura cada punto. De tal manera que, si se acaba el debate, se acaba. Perfecto. Pero si no, se pasa o se consensúa. Vale, dedicamos más tiempo a esto y quitamos otro punto o cómo hacemos esto. De tal manera, esto viene de una necesidad pura y dura y es que algunos empezamos a currar y si a las diez no estábamos cenados y tal, al día siguiente nos teníamos que levantar a las cinco de la mañana y nos jodía la vida. Entonces, no podíamos descansar. Entonces, esto viene de, esto es pura necesidad y esto es un ejemplo y luego cada uno, pues, lo aborda como quiera. Detrás de esto, para mí hay una idea muy importante que es la que decía antes, que es lo de pasar a tener unos métodos, o sea, tomar la decisión política y pasar a obtener un rol proactivo para consolidar unos métodos que lo que hagan es, pues esto, una organización con cosas concretas más, a mi entender, al menos más feministas, como es esto. Vamos con ya preguntas que tienen que ver más con los roles y demás, los estereotipos. ¿Habláis a menudo de sentimientos con alguien? ¿Tenéis así un colega o una colega o con vuestra pareja? Tío, tengo ansiedad porque tengo que entregar mi tesis de fin de máster en junio, estoy cagado y duermo cuatro horas al día. ¿Vosotros habláis así con...? Yo muy poco, estoy con mi pareja. ¿Con tu pareja? Pero reclamo porque es muy poco. Vale. ¿Podéis hablar, podéis no hablar? O sea, podéis hacer lo que queráis, no hace falta que me respondáis. Yo no solo lo hago a la vez. Vale. ¿Te lo tragas? ¿Te lo tragas? Esta pregunta la pongo también para que dé pie un poco a hablar del tema de cómo nos jode la vida el patriarcado. Nosotros se nos asigna un rol al enlace, lo habéis escuchado 200.000 millones de veces, ellos de azul y ellas de rosa, ellas pendientes y tal. Esto está cambiando, esto es una dinámica que está cambiando. Ya igual tienes un peque y no le... una peque, vamos a lo mejor dicho, y ya no le hacen los dos agujeros. Quizás te esperas a que la niña decida por sí misma si quiere o no. Incluso si tienes un chico, pues le dejas a él, quizás luego ya que decidas. Nosotros tenemos un mandato por el cual, si somos, si mostramos cierto grado de vulnerabilidad, por ejemplo, ya somos menos hombres. Si empezamos, si hablamos de sentimientos, parece que ya no soy tan hombre como Abascal, si me permitís así la caricatura. Y la realidad es que los hombres, como cualquier ser que sienta algo, tenemos momentos de bajón, tenemos momentos de estar súper bien y súper alegres. Pero el problema es que lo que no se nombra, por ejemplo, no se puede curar. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionarnos nuestras mierdas? Honestamente, o sea, ¿cómo salgo yo de la... ¿cómo me quito yo la ansiedad? Lo del trabajo sin demás es una cosa que me está pasando. ¿Cómo me quito yo la ansiedad? Si no es... ¿cómo lo hago eso yo sin apoyo? Primero que es mucho más sencillo con apoyo. Y luego, segundo, que no está bien asumir que salimos de nuestras mierdas por nosotros mismos. O sea, no... yo creo que no es... que no es real. Es como que nos están poniendo... nos están metiendo en la cajita en la que dicen, bueno, tú te metes en la cajita aquí y no sientes nada. Y si sientes alguna vez algo, es la ira. Porque ningún sentimiento más va a estar así como socialmente muy aceptado. Todo esto, de nuevo, para mí tiene una vertiente política, de acción política muy importante. Y es la que se ve que este QR que hay ahí está al final de la diapositiva porque me gustaría que le echarais un vistazo. Esto es un corte... ¿habéis visto la peli de los desahucios de los... ¿cómo se llama? Los márgenes, la de Juan Diego Voto con Penélope Cruz. En Los márgenes. Pues yo no la he visto. Pero yo encontré este corte en el que el director explica una cosa, explica esto. Explica cómo todo esto, que es como muy abstracto, como muy de que no suena, por lo menos en esta organización, pero que en algunos movimientos sociales se está trabajando mucho, como es en el caso del movimiento ecologista, donde yo minito, cómo nos limita políticamente no tener espacios para decir, pues estoy así, estoy cansada, no sé cuántos, y demás. También él lo que contaba, en estos dos minutos de vídeo, es que se iba a hacer su tarea de documentación a los desahucios y veía que en los desahucios había mayoritariamente mujeres. O sea, había una ausencia total de hombres. ¿Y esto a qué se debe? O incluso más allá de lo que se deba a esto. O sea, que tú te quedas sin casa y te quedas bloqueado absolutamente. ¿Y por qué los hombres se quedan bloqueados? Y ellas, no, es jodido esto. Es muy jodido. En otros casos está claro que los hombres nos vamos a movilizar y tal y cual. Esto es un ejemplo que yo creo que ilustra muy bien esto. A la vez, que es que ha fracasado. Tú tienes un rol, ¿no? El sentimiento es de fracaso. El fracaso es vulnerabilidad y la vulnerabilidad es debilidad. Y un hombre no puede ser débil. Entonces, tú no has cumplido con tu rol de proveedor que se te ha asignado a ti al nacer, que es que tú curras, tú tal, cual. Y si te echan de casa, es culpa tuya. No me vengas con el rollo este de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¡Vota la mierda! Pero claro, si yo no tengo una herramienta o un espacio donde decir, hostia, ¿cómo lo han hecho ellas para que a pesar de ese fracaso, que ellas lo sienten como propio también, porque les están echando de casa, porque ellas tienen la capacidad de seguir ahí picando piedra y nosotros no? Es que es muy jodido. ¿Vale? Yo lo tiro aquí y vamos a ir viendo aquí un poco el tema... ¿Cómo va? Vamos con el primer bloque de la parte estructural. ¿Vale? No sé cómo lo estáis viendo aquí. ¿Conocéis esto, no? No se ve muy bien hoy. Pero esto es lo de... Es el edificio, este es lo del Colegio Mayor de Madrid. Aquello de que le van a las persianas y no sé qué, le juntaban a las del Colegio Mayor que tenían delante ahí en Madrid. Y no decía que... Esto es como un poco la punta del iceberg, ¿no? Esto es como una expresión súper evidente de lo que es el machismo. Esto es lo que se entiende a cualquiera prácticamente que le preguntes ya hoy día y gracias al avance del feminismo prácticamente cualquier persona que pares por la calle te va a decir, efectivamente, esto es machismo. Luego quizás te dice aquello de, bueno, pero se ha hecho así toda la vida, no está tan mal, no sé qué. Pero la mayoría de la gente va a reconocer que es un machismo. Entonces, el machismo que viene es un mecanismo del patriarcal. Y esta es la primera autora que yo recomiendo que leáis mucho. A mí me encantaría que fueras aquí con un montón de ganas de leer. Bien, Bell Hooks es una feminista yanqui, anticapitalista, que yo recomiendo mucho que leáis. Su tarea principal, por resumir un poco lo que ella se dedica a hacer, su tarea principal es construir una idea, unas tesis políticas por las que podamos construir un feminismo del 99%. Es decir, un feminismo que incluye a los hombres, pero dejando a ese 1% de fuera, que me imagino que intuí de dónde viene, que es por la cuestión de clase. Entonces, ¿el patriarcado qué es? Es un sistema que lo que nos dice es, bueno, que los hombres somos inherentemente dominantes. Esto es como un relato clásico de lo que es el patriarcado y que yo también estoy convencido de lo que suena. Nosotros tenemos, por tanto, además, un derecho a dominarlo absolutamente todo, a dominar el resto, a dominar a las mujeres, a dominar otros países con todo lo que tiene que ver con la cuestión colonial y de raza, a dominar la naturaleza. Ahora, con todo el debate ecologista, se están viendo, las ecofeministas se están situando muy bien cómo opera de manera muy parecida la opresión machista y el capitalismo con el trato hacia la mujer y también con el trato hacia la naturaleza, la explotación de recursos, el trato de los animales, etcétera, etcétera. Y para consolidar, para ejecutar ese derecho a dominar, empleamos una serie de mecanismos de terrorismo psicológico y, sobre todo, de violencia. Volvemos a esto un poco, para hablar un poco más, no tan en abstracto y tan académico. Cuando pasó todo esto, y también con la voluntad de empezar a hilarlo un poco más fin, cuando pasó todo esto, mucha prensa, se lió en Twitter, como siempre, la verdad es que veis común a Twitter, y una de las cosas que hicieron algunos medios, se fueron a preguntarles a ellas, a las receptoras del mensaje, y claro, ellas decían, esto de, bueno, pues no está tan mal, porque se ha hecho siempre, ¿no? Yo me acuerdo, mi hermano venía a este colegio y ya lo hacía, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo? A ella nunca le... A ella no la violaron, no la acosaron, no le hicieron nunca nada, tal. O sea que, entonces mucha gente lo que dijo es, esas mujeres están alineadas. Esas mujeres no se dan cuenta de lo que les está pasando y por lo tanto no identifican eso como una violencia, ¿no? A mí, de toda la maraña que se lió de todo el follón de Twitter, a mí me gusta recuperar este tuit de Emre Román, que es una compañera marxista, feminista, que ha venido en algunas escuelas de Juegos de Izquierda Unida, y que decía esto, con todo el tema de la alineación. Dice, no sé hasta qué punto, podemos decir que es tan alienada, es tan alienado, presupone, y aquí está lo interesante, presupone que actúas en contra de sus intereses objetivos. Y entonces voy a plantear, ¿hasta qué punto estas mujeres que son élite, bueno, un colegio mayor de gente de mucha pasta, además de toda España, ¿hasta qué punto el orden patriarcal no les beneficia? Y está metiendo claramente la cuestión de clase aquí. Esas señoras, que bueno, tienen un sistema patriarcal que les puede joder un poco de la vida, pero que tú lo pones, lo pones en una balanza y te compensa, ¿no? ¿Hasta qué punto el viejo mundo va en contra del interés de ellas? Entonces esto tiene que ver con el relato clásico del feminismo que asume que todos los hombres tenemos privilegios por igual. Entonces lo que Bell Hooks, la autora que ponía antes, lo que viene a decir es cuidado porque asumir una masa homogénea de hombres, es decir, asumir que todos tenemos los mismos privilegios, sin negar los privilegios en ningún momento, porque eso es evidente que los tenemos, eso es funcional al patriarcado y por lo tanto es funcional al capitalismo, que construye dos bloques, se lava las manos, se enfrenta a los géneros y vosotros os la veréis. Y por lo tanto limita la acción política, de nuevo. Este relato clásico que lo que dice es que todos los hombres nos beneficiamos por igual, podemos decir que al menos teóricamente a nivel de elaboración política está ya desfasado desde hace un tiempo. ¿Cuál es la línea de pensamiento para esto? Ya no me quiero enrollar mucho más, a mí me encanta hablar de esto, pero esto es un chatón también a veces un poco extenso. Entonces, ¿cuál es la línea de pensamiento? Si somos radicales nos vamos a la raíz de las cosas. ¿El capitalismo qué es? El capitalismo es una guerra, esto sonará por la acumulación, la acumulación del capital para, bueno, lo que genera desigualdades, los pueblos, esto está teorizado, lo dijo ya Marx, esto ya está clarísimo. Entonces, si el capitalismo es guerra, lo que dijo Rita Segato, que es una autora latinoamericana, dijo, vamos a estudiar en los contextos de guerra cómo se comportan los hombres y cómo funciona la relación entre géneros. Entonces, lo que dijo, lo que ella observó en Ciudad Juárez, que me encantaría explicaroslo, pero me voy a contener, si queréis lo hablamos más tarde, la comida, es que el capitalismo es guerra y en la guerra se generan jerarquías entre hombres. Hay una pelea para nosotros situarnos los unos por encima de los otros. Yo creo que está claro que no es lo mismo el privilegio de un hombre cis, es decir, de un hombre que nace con sus genitales masculinos, que se le asigna el rol tal, heterosexual y uno homosexual. No es lo mismo. La homofobia al final no deja ser uno de los mecanismos que me da el patriarcado para decidir lo que es un hombre y lo que no es un hombre. ¿De acuerdo? Un hombre negro, yo creo que también está claro, que no tiene los mismos privilegios que un hombre blanco. Y luego, si miramos a los hombres blancos, cis, hetero, como soy yo, no soy yo lo mismo que el difunto gotín, aquí el vecino. Bueno, entonces, se generan aquí unas jerarquías. Hay una disputa, hay una guerra entre nosotros, es decir, no hay un pacto entre los hombres por los que nosotros nos ponemos de acuerdo, oprimos a las mujeres, vosotras tenéis ahí un curro sin remunerar en casa, asumiendo todas las tareas del hogar, no, no, es mucho más complejo que todo esto. Hay una disputa entre nosotros mismos con tal de, pues, acumular la mayor parte de privilegio y vivir lo mejor posible. Dita Segato incluso lo que llega a decir es que una ausencia, esto lo voy a leer, dice, una ausencia de igualdad entre hombres es donde se asesina a más mujeres y con mayor brutalidad. esa es la conclusión que llego analizando a Ciudad, Ciudad de, joder, no, que no me sale, Ciudad Juárez. ¿De acuerdo? O sea, cuando, bueno, no me paro ahí. Y entonces ya para acabar el, perdón, la línea está de pensamiento, dice que es en las guerras, vale, esto es o no, no hagáis caso porque está, porque hay una rata ahí que hace que no se entienda. Dice que lo que viene a decir es en la guerra entre los hombres, entre la disputa, entre nosotros mismos, que como efecto añadido eso es lo que genera la violencia hacia las mujeres. Entonces ella explica que en Ciudad Juárez cuando una mafia y la policía pactan, cuando una mafia corrompe a la policía, lo que hacen es primero se van a delimitar el territorio para decírselo a las otras mafias asesinando a mujeres y dejándolas, asesinando a mujeres del perímetro que ellos van a dominar y encima las utilizan metiendo, escribiendo mensajes para las otras, o sea, grabando mensajes en la piel de, eso es una puta borrada. Por lo tanto, lo que se deduce para mí, lo interesante de todo esto es otra cosa que ya Marx apuntó y es que esto no va de hacer el bien o hacer el mal, o sea, ser bueno o ser mala persona. Marx lo que dijo es el obrero no es libre pero cuidado el capitalismo, el capitalista tampoco si el capitalista no va de hacer juicios morales, no va de tú eres un machista porque lo has elegido y eres un asqueroso y eres un mierda, no, va de que si yo no soy machista me quedo sin privilegios, se me expulsa y vivo mal, que esto lo vamos a ver, lo podemos hablar mucho después cuando hablemos, hablaremos un poquito de los votantes de Trump y de la extrema derecha, si el capitalista deja de extraer plusvalía pues lo que ocurre es que se le expulsa y se le quita el privilegio, pues esto es lo mismo, digamos. Todo este relato tiene cuatro implicaciones, ser feminista no es lo mismo que ser mujer, no hemos visto que el relato clásico de que los hombres somos una masa homogénea, eso viene de las feministas las primeras que al final, esto va como en Atenas, ¿quién podía escribir? ¿quién podía pararse a teorizar y a filósofas por las ricas, las burguesas? Entonces, a ellas les interesaba ese relato y de oposición hacia el género masculino como una masa única, pero claro, si nosotros estamos metiendo una perspectiva de clase, nos definimos como antirracistas, ecologistas y demás, pues esto tiene mucho más aristas, es mucho más complejo, que es lo que dice el tercero de los puntos. El patriarcado o el sexismo no es igual a los hombres, ya lo hemos visto que hay mujeres que les interesa, este mismo, hay mujeres privilegiadas que están conformes y lo reproducen. Todo esto es una teoría política para construir el feminismo del 99%, que es lo que nos interesa, es decir, es lo que nos sirve a los hombres interesados en la igualdad para analizar, construir un discurso político para incorporarnos ahí al feminismo y para promover la igualdad. de hecho, hay estas feministas, esto ya quizás es más polémico, que dicen que el marxismo, la lucha de clases no ha sido capaz de ser ese movimiento aglutinador como sí que está siendo capaz de ser, ¿no?, de aglutinador de masas, verdaderamente transformador. Ellas dicen que se puede incorporar el anticapitalismo y demás, que está en la raíz de la demanda feminista, pero que verdaderamente la lucha que tiene el poder, ¿no?, esto es lo típico, los ecologistas decimos que es el ecologismo, las feministas, bueno, también por polipizar un poco y problematizar también ese enunciado, pero que también sepáis que esto, que estas autoras apuntan un poco hacia ahí, es decir, el feminismo es la lucha que tiene la capacidad de aglutinar fuerza, la verdadera fuerza para acabar con la, o sea, promover la igualdad y eso pasa inevitablemente por derribar el capitalismo. El privilegio es inseparable del sufrimiento, es decir, el privilegio que tenemos, que es obvio, pasa por una serie de peajes, digamos, que tenemos que pagar, por así decirlo. A mí me gusta decir aquí siempre en esta diapositiva que está muy bien que creamos la igualdad, ¿no?, es como éticamente otra cosa a mí se me parece implanteable, se me hace implanteable, o sea, no me pasa por la cabeza, es decir, la igualdad como justicia social yo creo que estamos de acuerdo con todo el mundo, es evidente, es injusto que por tú tener un género X o el género Y vivas mejor o peor, eso está mal, ¿no?, eso me parece a mí éticamente incuestionable. el paso que para mí va más allá y que es más interesante es que la igualdad nos va a hacer estar mejor. Cuando venga Vox a decirnos a los hombres que las feministas lo que quieren hacer es quitarnos privilegios y jodernos a los señores, no, 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 es que con la igualdad los hombres estaremos mejor, ¿de acuerdo? Hay otro autor que es Michael Kaufman que lo que dice es que tenemos un poder que es fuente de privilegios pero también es fuente de una experiencia individual de dolor, es decir, el patriarcado nos genera dolor, pero claro, esto no nos es culpa, nosotros tenemos una responsabilidad colectiva e individual de, bueno, de gestionar nuestros privilegios y hacer ahí una serie de renuncias que es en realidad de lo que va todo el taller, de hacer una serie de renuncias, de renunciar activamente a esto, sin embargo, entender el mal, esto se ve yo creo que muy claro, a nosotros que nos llegaban pro Putin por todo, creo que se ve muy claro con el tema de la guerra de Ucrania, entender el comportamiento de Putin, entender el comportamiento de Zelensky no significa justificar ni lo que hace uno ni lo que hace el otro, yo creo que estamos, que con ese ejemplo se ve muy evidente con toda la guerra, es entender que Putin hace unos movimientos después de las estrategias de la OTAN no nos convierte en pro Putin ni en cómplices de este señor, ¿de acuerdo? pues digamos que aquí se aplica, a mí me gusta aplicar la misma lógica, entonces yo ahora me callo un rato, me toca a vosotros aquí pensar y trabajar un poco, va a ser algo más corto, no van a ser 40 minutos, pero vamos a dedicar un rato a hacer esto de la línea del tiempo, y os planteo la siguiente pregunta, ¿qué cambios has visto en Izquierda Unida respecto a la situación de las mujeres? aquí no se ve, pero mira, como hoy tenemos retuladores, me viene muy bien, la idea de esta primera parte es que si Izquierda Unida se funda en el año 1986, por ejemplo, ¿qué hitos habéis visto? rollo, ¿cuándo visteis por primera vez una ludoteca en una sede? yo no sé cuánto ya vais pintando, pero en el tiempo que la veáis o incluso desde fuera, desde fuera podéis haber visto, ¿cuándo visteis la primera coordinadora de una asamblea o la primera alcaldable en Santander? ¿de acuerdo? en donde el ejercicio lleva un poco de esto, pues yo que sé, pero también podemos hablar a nivel de, yo que sé, cuando visteis en Asturias la primera portavoz o la primera responsable de finanzas o la primera maní grande que recordáis de un 8 de marzo, ¿de acuerdo? donde se trata de entre todos ir aquí ubicando los distintos hitos, ¿vale? para ver un poco cómo va funcionando el tema. Para esto vamos con lo de las buenas prácticas de nuevo, es decir, si queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar, ¿no? si queremos que sea una organización un poco más amable, tenemos que usar métodos para que eso sea así, no basta con fiarnos de el buenismo de tal o la buena voluntad, hay que poner métodos concretos, entonces, este método viene de en la escuela de jóvenes que lo pusieron en marcha las compañeras, hicimos el primer día de la escuela, un viernes por la noche, hicimos un taller en los mixtos, entonces nosotros hicimos como una revisión de temas de violencia, ¿no? porque habíamos tenido problemas de agoso, de detonamiento, de malas palabras y tal y cual en la escuela de jóvenes y ante eso dijimos pues hay que hacer algo, obviamente, entonces nosotros los hombres nos dedicamos un poco a esto y ellas lo que hicieron es en su espacio propio poner una serie de normas de conveniencia y una de las que salió, la primera fue esta y es que cuando acabábamos las ponencias en lugar de dar a continuación súper rápido abrir el turno de preguntas y de intervenciones, dar dos, tres minutos de todo el mundo callaico y pensando la pregunta ¿esto qué permitían? ¿esto por qué lo pidieron? Pidieron para que nosotros los hombres sintetizáramos por aquello de que nos gusta mucho hablar en público y cuando nosotros hablamos mucho en público lo que hacemos es robar tiempo a los demás y no a los demás generalmente sino a las demás entonces ellas pedían síntesis y ellas también lo que decían es que así ganaban en decir, bueno pues yo me cojo mi libreta me planteo la pregunta me siento segura y con esto yo soy capaz de poner la pregunta encima de la mesa me siento más lo hago más tranquila lo hago más cómoda yo no sé yo no os puedo contar lo que sentían ellas obviamente pero yo necesito esto y y y por tanto salen sí la siguiente parte que hacemos hoy no lo vamos a hacer porque somos somos poca gente una cuesta en común esto lo que sea lo que permite es que habléis que hablen todas las personas más o menos si no llegara nadie pero lo que tenemos es que hable todo el mundo la misma cantidad de tiempo es decir ¿para qué voy a ir yo a una organización política si no puedo hablar ni expresarme si una organización política es para cambiar la cosa para recibir programa para actuar en la calle etcétera etcétera ¿para qué voy a ir si no hablo? al final pues eso me genera una frustración y me voy a mi casa y no queremos eso porque ya somos pocos entonces luego lo que haríamos de nuevo no lo vamos a hacer es elegir una persona para que ejerza de portavoz y luego hacemos una apuesta en común de rollo vale pues yo vi no sé qué yo vi no sé cuánto y luego pues hacemos esto es una cosa siempre para hablar para que veamos un poco los cambios que ha habido en la organización entonces yo propongo que pensemos pongo el crono dos o tres minutos para que reflexionéis rollo vital igual un poco buscando haciendo ese ejercicio de síntesis y que y que hagamos y que hagamos esto sobre todo y que tenemos que me zarra me ha quedado ¿eh? bueno luego lo ¿tenemos borrado? bueno luego vale entonces aquí para mí la pregunta es de todos estos hitos de todas estas cosas que que habéis que habéis nombrado yo veo unas cosas que son como una dinámica propia digamos de la sociedad es decir que el banida pues al final deja de ser un espejo de la sociedad y por eso igual que ocurre con el resto de organizaciones políticas la proporción de hombres es muy superior a la de las mujeres es decir no es que seamos ni mejores o peores que el resto de organizaciones sino que somos un espejo y esto es lo que hay entonces como entonces en ese final digamos que tenemos como un rol pasivo como organización es decir hay una dinámica social nosotros no somos ajenos a ella y por lo tanto se incorpora a el resto tal por ejemplo eh por el punto violeta y demás pero por otra parte está como la parte activa es decir que hemos hecho nosotros para que ocurra lo del punto violeta o que ocurra lo de la luz o sea hemos generado espacios en que hemos estado pensando ¿no? y en general lo que sale quizás en este taller es un poco más distinto pero es como todo digamos del primero de los sacos es decir hay una hay un hilo conductor en la sociedad es decir el rol de la mujer tiene que está cambiando se está se está calentizando de otra manera y por lo tanto nosotros asistimos a eso lo aceptamos porque nos parece justo nos parece bien no solo porque se nos exige y nada más digamos entonces lo interesante de esto es el cambio de paradigma es decir nuestro rol como hombre si queremos estar de ese lado es generar espacios que luego generar e incluso llegar a participar si tal porque yo tampoco tengo toda la respuesta a cuál tiene que ser nuestro grado de participación como hombres sino por lo menos contribuir a que esto pase contribuir a que la neuroteca pase contribuir aquí está feísimo el personalismo este pero contribuir a que haya candidaturas femeninas de un modo u otro la buena o sea el cambio de paradigma es ese está muy bien que el feminismo avance pero a nosotros no basta con abrir las puertas sino que es abrir las puertas invitan a entrar siéntate mira qué métodos que tenemos de participación para que tú abres de expreses y hagas izquierda o unida tu herramienta que no es otra cosa izquierda o unida al menos a mí bueno porque esta actividad se enmarca dentro de esa idea ese cambio de funcionar de ese cambio de paradigma de decir bueno ya no basta con sentarnos a a esperar a que lleguen ellas y abrir las puertas sino que hay que hacer algo más porque si porque a mí en el fondo no es hacer algo más porque porque es lo que está bien sino hacer algo más en condición de posibilidad para alcanzar una igualdad real o sea para que el feminismo avance de verdad si nosotros nos dedicamos únicamente a abrir la puerta no va a suceder porque somos el 50% de la población los hombres no por nada más o sea es una cuestión de si me apuráis es una cuestión numérica si el 50% de la población no se implica en una lucha ¿qué cambio se va a hacer? incluso si se cambia alguna ley ¿qué cambio real va a haber ahí? vamos con la parte que uy voy a borrar todo eso vamos con la parte de no sé si tenéis algún comentario más alguna pregunta más antes de pasar sobre todo la cuestión estructural incluso organizativa de izquierda unida no sé si vamos con esto entonces esta ya es como el segundo bloque del taller ¿vale? lo que os decía el primer ha sido como más de lo estructural sí y sin serlo quizás lo más abstracto ¿no? toda la teoría política como vestimos exclusivamente todo este cambio que queremos promover y ahora vamos con lo que en izquierda unida al menos a mi opinión hacemos menos que es la parte de la identidad la subjetividad etcétera ¿de acuerdo? es decir todo esto de cómo nos sentimos de dónde viene cómo nos sentimos cómo afecta la manera en que nos comportamos a nuestro entorno y a nosotros mismos y de dónde viene toda todo todo está movido ¿de acuerdo? necesitamos atajarlo estructural pero teniendo menos también que revisarlo personal porque lo vamos a ver después con todo esto de el señor de Vox que está pensando en votar a Vox no está pensando que hay un sistema patriarcal que no sé qué que le oprime y vienen las feministas y no sé cuánto no él tiene un sentimiento de fracaso y por eso vota en la extrema derecha porque le propone una solución y eso es algo que nosotros no estamos haciendo o sea es un ámbito de disputa a mi parecer muy muy gordo empezamos con otra de las de las preguntitas que tengo ya aquí por las diapositivas ¿qué es ser hombre? y por lo tanto ¿cuál es la diferencia entre el sexo y el género? efectivamente o sea tú lo has dicho muy bien ser hombre digamos es como con lo que naces o sea el sexo es la cuestión biológica es decir yo nazco con unos genitales y yo nazco con unas hormonas determinadas en una proporción determinada ¿no? porque los hombres por ejemplo siempre se habla mucho de las diferencias fisiológicas pero los hombres también tenemos estrógenos y ellas tienen testosterona o sea es una cuestión más de proporción y según la proporción que tengas de una cosa u otra pues tienes más bello tienes menos ¿no? esto lo habréis visto no todo el mundo tiene el mismo porcentaje de bello y bueno por poner por hablar de por poner así un ejemplo aleatorio entonces la diferencia es una cuestión por un lado biológica y el género es lo más interesante porque el género es una construcción es lo que tú has dicho ¿no? lo de los roles es una construcción social por lo tanto es una cuestión que nos damos y que podemos crear entre todos y todas y por lo tanto podemos cambiar y ahí está lo interesante o sea el género lo que hace es crear un sistema de eres valiente eres arriesgado al volante no te expresas tus sentimientos no sé quién le ha dicho de que tú te lo guardas y ya revientas eso es una cosa que hacemos nosotros ellas no lo hacen ellas en una generalización pero ellas no lo hacen ellas quedan hablan ¿cuántos? estoy así estoy así pim pam efectivamente ellas tienen un permiso social para hacer eso y nosotros no entonces ¿por qué vamos a aceptar? o sea ¿por qué vamos a aceptar vivir en la cajita esa? ¿no? yo creo que eso es eso es tristísimo porque vamos a porque vamos a vivir en base a unas expectativas ajenas es decir tú como sociedad o yo que sé incluso mi pareja yo he estado con compañeras y he estado con colegas que tenían unas expectativas por ser yo un hombre y por y demás que no se ajustaban a lo que yo quería ser o sea yo no podía a veces pues no has podido expresarte tristeza o cabreo o miedo a algo no te puedes en algunos sitios mostrarte entonces ¿por qué tengo que vivir yo en base a las expectativas o una idea que tiene otra persona? porque tengo porque hay que reprimir unas cosas por ser hombre hay que reprimir otras cosas por ser mujer y comportarte de una manera incluso los mismos comportamientos ser leído de manera distinta de manera positiva o de manera negativa en función de mi género eso es una construcción social que se puede cambiar y eso es lo interesante políticamente por lo tanto igual que Simón de Beauvoir decía que no se nace mujer sino que se llega a serlo no se nace hombre sino que se llega sino que se lleva se llega se llega a hacerlo también el género es al final performar es decir vestirse de una manera o de otra hacerse agujeros o no en las orejas al nacer y y y y millones de cosas y millones de cosas más entonces por polemizar ya un poco y porque esto no sea tampoco una cosa plana ¿habéis visto el cartel de la charla? el cartel de la charla ponía lo de plan de igualdad Clara Alonso y luego lo de dos talleres y demás ¿habéis visto cómo se titulaba el taller? bueno este taller que ponía no hay masculinidades ¿eh? no hay masculinidades vale pues yo voy a voy a polemizar con eso vamos a hablar de vamos a hablar a ver lo nuevo no es mejor ni es peor ¿no? nosotros creo que además siempre hago esta siempre hago esta coña nosotros además siendo de Izquierda Unida cuando decían que lo nuevo de Podemos era mejor ¿no? la nueva política y demás nosotros pensábamos ¿qué me estás contando? o sea mi relación con lo de las nuevas masculinidades es un poco así que se habla de una masculinidad feminista alternativa desde el año 1957 y porque sea del año 1957 porque Marx escribiera en el en a finales del 1800 el capital no lo hace ni mejor ni peor ¿de acuerdo? por eso a mí me gusta ¿no? hilar un poco más fino hablar de masculinidad patriarcal y hablar de masculinidad feminista contrahegemónica si lo queremos llamar pero lo nuevo puede ser tramposo porque por ejemplo voy a poner así un ejemplo concreto mi hermana es del 2000 nació en el 2000 pues los chavales así del entorno de mi hermana se están empezando a asumir comportamientos que a priori están vinculados al género femenino pintarse las uñas ¿vale? hay amigos de mi hermana que ahora se pintan las uñas eso necesariamente no les hace más o menos feministas tan bueno pues la manera en la que tú expresas tu género ha cambiado a lo largo de toda la historia ¿no? antes era bueno podemos decir que hace unos hace unas décadas era el hombre barbudo no sé qué no sé cuántos lo que la manera de expresarlo no sé todo esto cambia por ser nuevo no es ni mejor ni peor con todo esto del rol de los hombres y cómo nos comportamos etcétera etcétera hay muchos hombres que apuestan por todo este discurso pero quizás que se quedan con la parte emocional del bueno yo ya soy un buen hombre feminista o ya basta con si yo soy capaz de llorar en público no bueno el público está bien es un paso ¿no? dentro de todo esto de cómo se construye la masculinidad hegemónica pero ¿qué pasa de esto? o sea esto va de una cosa un poco más compleja y un poco más elaborada que tenga siempre como horizonte el cargarse las jerarquías entre género es decir ok pues llora en público ok queda con Víctor en el chino para hablar de tus sentimientos pero si si se queda en eso o si tal pues pues no me sirve ¿qué es la masculinidad patriarcal? pues poquito James Dean en esta película el deseo de ganar necesidad de control emocional tomar riesgos la violencia el dominio el ser un playboy ¿no? la masculinidad viril tradicional está muy definida y está muy clara y en estos ejemplos lo que está es quizás un poco caricaturizada la autosuficiencia la primacía y ahora vamos a ver lo de la caricatura porque es interesante el poder sobre las mujeres el desdén por la homosexualidad hay un tema que yo no meto en los talleres que es la definición por oposición nosotros nos definimos por oposición a los otros hombres siendo con comportamientos homófobos o y hay algunos ejemplos más pero es una cosa que aún no que aún no estoy que aún no he trabajado yo suficiente como para contar nada toda esta caricatura y esto es muy interesante tiene una trampa yo le he puesto este nombre estuve leyendo a un tipo vasco que luego os puedo enseñar en el libro lo que decía era ok tenemos la señora bascal que es como el ejemplo del macho rancio que no queremos ser ¿no? yo creo que esto lo tenemos todos clarísimo es una caricatura de la masculinidad más rancia más tóxica pongamos el adjetivo que nos gusta pero eso tiene un peligro y es decir yo le pongo una distancia yo no soy esta caricatura por lo tanto yo ya pues si no soy abascal ya soy un hombre feminista ya no soy una la barbaridad que es abascal Vin Diesel en las pelicestas de coches de acción o el señor este de Mad Men que nunca lo acuerdo como es que donde se llama porque no lo puse Don Draper a ver si me acuerdo una vez el problema de poner el foco sobre estos tipos es que en realidad estos señores no es la masculinidad hegemónica no es la masculinidad digamos en términos ranchanos no es la masculinidad sutil que perpetúa los privilegios de los hombres no es algo que está en el sentido común si hacemos una encuesta por lo poblacional el señor abascal no representa de esa masculinidad o sea no nos vemos la gente los hombres no se ven reconocidos en Abascal Abascal está utilizando una práctica política que es la de decir yo me llevo la masculinidad a un extremo para que lo que parece un poco más de derechas se vuelva a hacer que parezca un sentido común eso se llama la ventana de nosotros en el movimiento social donde yo vengo lo he trabajado mucho lo de la ventana de Overton yo me llevo las cosas al extremo para que lo que antes era muy izquierda se vuelva algo más de sentido común es lo que está haciendo Abascal es lo que hace este señor y es lo que hace con este personal eso lo que hace es esconder el bosque de masculinidades de mierda personas que verdaderamente están ahí perpetuando el privilegio cosas más sutiles o sea cosas más sutiles como lo que como yo lo que yo conto aquí a continuación que es lo de las masculinidades que es el tema de las masculinidades y mirar como el feminismo avanza yo ya no puedo mantener mi privilegio de la misma manera que hacía hace 20 o 30 años ¿no? eso está claro los machos machotes no se comportan igual que hace 20 o 30 años entonces ¿qué es lo que hago? ¿habéis visto esta foto? ¿sí, no? vale todo el partido vale bueno ¿y sabéis quiénes son? son Roger Federer y Rafael Roger se retiraba ese día antes de hacer unos partidos no sé qué no sé cuánto hubo muchos artículos en torno a esto creo que incluso Garzón escribió un artículo sobre esto ¿por qué? ¿por qué hubo tanto olio? pues porque se están tomando la mano están llegando en público se están mostrando vulnerables en público o sea están asumiendo comportamientos capriones no son los masculinos dos tremendos iconos de la masculinidad quizás Roger un poco menos ¿no? porque eso es esto de la elegancia y la finura ¿no? de la manera joder maravillosa pero claro son dos señores que son iconos de Nike o sea de la principal marca de deportes del mundo mundial entonces las nuevas expresiones de género lo de pintarse las uñas pues muy bien entonces pensate cómo te dé la gana lo de mostrarte asumir cómo lo de mostrarse vulnerable llorar en público etcétera si está si está genial o sea yo creo que es que no no estar a favor o contra de esto pues no es lo más relevante lo más relevante es la raíz de todo qué hay en la raíz de todo esto entonces a Raja le preguntaron esto dijeron no sé si fue antes o después creo que fue antes el partido bueno quiero decir unos meses antes no en ese evento dijeron oye lo de que tu mujer esté embarazada cómo te va a afectar a ti o el gano pues soy padre de la criatura y él respondió pues sí no tengo previsto que esto me afecte o me cambie la vida de ningún tipo claro lo que hay aquí es la raíz del tema es decir yo estoy asumiendo unos comportamientos que están genial pero en mi raíz no hay una renuncia al privilegio de nada o sea no bueno quizás mostrarse en público pues sí que lo podemos valorar como cierta cierto grado de renuncia o de cambio que está bien y que construye pero claro el conflicto gordo es este es el de eliminar las jerarquías es decir hay un montón de presiones hay un montón de violencia violencia económica violencia psicológica abusos de este tipo o sea columpiarte de esta manera tan brutal es decir yo tengo un crío y paso lúpicamente porque a mí no me toca esto no va conmigo es o sea el horizonte es este o sea cuando cuando hagamos eso de ya no solo abrir las puertas sino que poner la silla y demás el horizonte que hay detrás de todo eso es suprimir jerarquías y por lo tanto vale y por lo tanto renunciar al privilegio entonces una cosa que sale en todos los talleres ok yo estoy comprometido que quiera hacer esto puedo vivir así o sea se puede vivir haciendo renuncias sin que me machaquen y demás lo que responden algunas feministas es que los hombres no estamos nada bien los hombres tenemos una esperanza menor de vida dice el mira lo voy a leer dice nos envían a la guerra para matar y morir morimos a una edad más temprana porque fumamos y bebemos más en la esperanza de hombres siempre esto cuando vas desde que vas a primaria te lo dicen que vivimos menos y por qué pues eso pues que fumamos más bebemos más al volante somos más agresivos y esa era la siguiente como no tenemos espacio si una red para hablar de nuestras mierdas y como hablar de cómo estamos es un síntoma de fragilidad y de debilidad nosotros nos suicidamos la tasa es el doble en 2020 2.930 suicidios de hombres y 1.011 de mujeres claro pero eso no es una decisión individual eso es una cuestión de estructura de la manera en la que ellas pues se plantean el suicidio quizás no igual ellas se van a suicidar y dicen hostia tengo que cuidar de no sé quién quién va a cuidar de mis padres y nosotros igual no estamos pensando en esa clave esto por decir un ejemplo grandes y pequeñas violencias lo que os decía al inicio voy a ir voy a ser telegráfico lo que os decía al principio de lo de las distancias yo pongo distancia con Abascal pongo distancia con las tareas del hogar hablando de ayudas en lugar de hablar de corresponsabilidad que antes no lo he mencionado entonces como yo no soy de esos hombres que matan como yo no soy de esos hombres que cometen delitos de tráfico a mí me caía alguna multa como no estoy acostumbrado a este grabado en fin analizan algunos feministas que mentimos hombres y mujeres mentimos en la misma proporción pero como nosotros ocupamos espacios de poder en mayores en mayor medida nuestras mentiras tienen un montón más de repercusión entonces con lo de las grandes violencias y las pequeñas lo que quiero decir es lo de poner distancia es decir invisibilizamos cosas mucho más sutiles que en realidad son las que consolidan el privilegio con esto que os decía de la masculinidad hegemónica no es la de Abascal y aumenta la distancia percibida entre hombres violentos y los que no es decir yo no le pego a mi mujer por lo tanto yo ya seguro que no ejerce ninguna violencia y eso hay que hay que revisarlo la cuestión de la intencionalidad esto no va de si somos buenos lo que decíamos antes de que el capitalista pues lo que decía más que no va de buen capitalista mal capitalista sino que por responder a una estructura que le obliga a funcionar así con las consecuencias que tenga y no es ni bueno ni malo no es una elección ético-moral no va de eso sino que es un sistema de relaciones que funciona así pero que no haya intencionalidad a su vez no significa que no haya violencia si yo te acoso verbalmente sin darme cuenta no aquello de estás en una asamblea ¿la habéis visto alguna vez? estás en una asamblea interviene una compañera repites lo que ha dicho y encima dices lo que mi compañera ha querido decir es que no sé qué no sé cuánto es como si ella no fuera capaz de expresarse por sí mismo eso es violencia psicológica yo te estoy diciendo tú no sabes expresarte literalmente te estoy diciendo eso y por lo tanto vengo yo y explico lo que tú quieres decir o no porque no eres capaz eso es violencia psicológica espacios formales informales y con cuidado con el uso del tiempo y del espacio público sintetizar y si mi compañera lo ha dicho se puede intervenir sencillamente para decir apoyo lo que ha dicho mi compañera añado X o no tengo nada que añadir apoyo y punto necesidad de reconocimiento es que eso tiene que ver mucho con eso parece que si lo que decíamos antes si no intervengo en una asamblea soy peor militante soy peor hombre también practicar la escucha activa escuchar mucho preguntarles mientras quiero decir si vais a preguntar sobre feminismo pues obviamente hacer un esfuerzo de formaros también claro espacios informales pues generar espacios seguros de intimidad la confianza y en las relaciones interpersonales pues mucho consentimiento ahora está mucho en el debate de esto empatía y bueno pues tratar un poco de romper el pacto este patriarcal asqueroso entonces queda cero coma dos me os situáis en este espectro de masculinidades esto normalmente me detengo más pero os lo voy a plantear aquí aquí está el señor de Vox vale que no solo mantiene que reproduce y se beneficia de un privilegio sino que encima tiene un discurso legitimador es decir bajo al bar y dice uy pues si a tu hija la dio varón como iba vestida ¿no? lo típico entonces el de tapadillo que no dice esas putas barbaridades la cámara pero no cuestiona su privilegio y se beneficia de él luego sin compromiso ideológico y asume algunos comportamientos tareas de hogar y demás crianzas más compartidas y demás y luego una meditancia activa que incluye la lucha por la igualdad lo de no solo abrir la puerta estoy con la metáfora esta a tope hoy sino poner la silla y traer un método para que todo el mundo participe entonces aquí normalmente teníamos tiempo para hablar mucho rato pero hoy estamos un poco más invitados entonces si alguien quiere hablar tenemos cinco minutos si alguien quiere decir vale pues yo estoy aquí para que os hagáis una idea un señor de Navarra en el primer taller que vivimos dijo yo me pongo aquí porque mi mujer me dice que fuera de casa soy súper feminista que es súper guay entonces me siento como políticamente no sé qué pero me dice que en casa que no doy para el agua y que y que tan feminista no seré que tan feminista no seré con Gracias.